La Contraloría visitó la cárcel en la que están recluidos los empresarios Carlos Matos y Emilio Tapia. Esto para comprobar que no tengan ningún privilegio o algún lujo en las celdas. La Contraloría General de la Nación realizó una visita a la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, con el fin de revisar que los presos no gocen de ningún lujo en sus celdas. El ente de control llegó al centro penitenciario debido a denuncias recibidas en las que se afirmaba que los empresarios Emilio Tapia y Carlos Matos tenían lujos en la cárcel. La visita fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, que confirmó el estado en el que se encuentran las celdas de estos dos empresarios. Igualmente, por parte de la Defensoría, se pudo inspeccionar las celdas de estos dos detenidos y se pudo evidenciar que dentro de ellas no se encontraron ningún elemento que fuera irregular para las condiciones en las cuales se encontraban. Dicho esto, encontramos fallas en el tema de humedades en las estructuras y un problema claro en el tema de la alimentación, que desde la Contraloría Delegada estaremos revisando este semestre en las auditorías que se van a realizar a la USPEC y al INPEC. Durante la inspección, las entidades también revisaron el estado en el que se encuentra la estructura del centro penitencial, descubriendo problemas de humedad y fallos en los ascensores. Si no, también pudimos revisar la ejecución de los contratos que viene realizando la USPEC en este centro carcelario y penitenciario. Evidenciamos fallas importantes, especialmente en el tema de ascensores, en el tema de aguas y quedaron unos compromisos claros en la mesa de trabajo que se realizó donde la USPEC espera poder solucionar todas estas falencias. Ante el anuncio de la Auditoría de los Entes de Control, el INPEC le solicitó a los directores de los establecimientos carcelarios que cuiden el orden, la disciplina y el control de los pabellones que tengan a su cargo.